Bueno chicos, como veis hoy sí que me he traído la camarita Nos vamos directos a la Fontana de Trevi a despedirnos Es la tercera vez que vamos Evidentemente hoy voy con mi amiga Laura Y es que tengo dos deseos Uno para vosotros Y otro para Cámara Negra Que no se nos olvide que es el colectivo de divulgación Que tenemos de artes escénicas En Youtube y Twitch ¡Va a la Slaven! Y nada, la verdad Nos llevamos aquí ya Este es nuestro cuarto y último día Nos lo hemos pasado super mega guay ¡El Coliseo! Pues nada chicos, acabamos de llegar a la Fontana de Trevi A ver, vamos a buscar una monedita Una monedita No tengo monedita, estaba Tenía antes Tengo caramelos A ver, pues nada, seguimos aquí buscando Vale, hemos encontrado una monedita de dos euros Vale, por dos deseos Uno para Cámara Negra y el otro para vosotros Venga, vamos allá Una, dos y tres Vámonos al siguiente punto Estamos en lo alto del edificio de la Plaza Venecia Mirad que fantasía Y Laura Estamos en una plaza diseñada por Miguel Ángel Vámonos ¿Veis esta esfinge de aquí? Yo creo que está hecha en granito ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Bueno, ya sé que este vídeo no es el típico Pero espero que disfrutéis un poquito de Roma con nosotros Vamos a ver dioses Por aquí Minerva Aquí está Vámonos Esto, bellezas naturales, se llama balaustrada Es un conjunto O sea, lo que diríamos que es una barandilla Balaustrada Repíteme Aquí se hacen sacrificios humanos ¿Aquí sé qué? Se hacen sacrificios humanos Muere Resesite Joder Mirad que bonito esto A ver chicos Aunque veáis un montón de ruinas aquí todo el rato Estos son los vestigios de nuestra cultura actual O sea, a partir de aquí vinieron las primeras calzadas Todo el sistema de derechos del ser humano El votar, los órdenes políticos y todo eso Que tiene una gran importancia también a nivel cristianismo Pensar que casi todos los símbolos del cristianismo Por mucho que pensemos que son puros Vienen de lo pagano Es decir, de dioses y de otras culturas Como la turca, la griega, etc Y luego las hemos transformado Así que Cierto deciros Que a lo mejor Santa Brígida Era una tal Virgit Virgit De Inglaterra Balaustrada Por ejemplo también el buen pastor El cordero de Dios, ¿no? Que se dice Todo eso Es mitología que se usaba antes de Cristo O sea, el buen pastor narra en plan Como un pastor cuida a sus ovejas Y el lobo intenta comérselas Pero el pastor está ahí protegiéndolas Que es un poco lo que luego se vuelve a repetir Con Jesucristo Y con el cordero de Dios Y demás Pero bueno Que eso que sepáis que es mucho anterior a Cristo Lo que sí que es verdad Que de Roma estoy un poco harto De... A ver, no me confundáis, ¿eh? Me encanta Roma Y me gusta un montón lo que estoy viendo Lo que pasa que como veo solo un tipo de construcción Es como si estuviesen viendo Una misma foto desde diferentes ángulos Lo cual que el cuarto día ya como que Dices, hostia Podría haber algo nuevo, ¿no? Como hay en otras ciudades Como Berlín, Barcelona Etc, etc, etc Que tienen como un poco más de juego De colores, de formas Aquí solo ves Templos Con columnas normalmente con un capitel De hojas de acanto Y... Arcos de medio punto Bóvedas de cañón También de arco de medio punto Etc, etc, etc Y más mármol Y más granito Y más mármol Y más ruinas Y ladrillo Y más mármol Y bronce Y más mármol Pero que ya os digo que me encanta, ¿eh? Que es súper bonita Ese edificio Los ladrillos que tiene son muy interesantes Porque están hechos como en forma de almohadilla Y ese relieve se llama almohadillado Si queréis ver un poco más Lo que es la cultura Y lo que sucedía realmente en Roma Os dejo un enlace aquí Al vídeo que hice sobre esta temita Aprovechamos y damos un poquito De arte ¡Vámonos! Esta es la boca de la verita Desgraciadamente está cerrado Así que nada Se supone que si dices una mentira Y metes la mano dentro Te la muerde Y te quedas sin mano Cosa que no vamos a poder probar Porque estamos aquí Fuera Dentro Fuera Bueno chicos Hemos estado comiendo en Roma Una pizza En una pizzería que se llama Monte Carlo Da Monte Carlo Y nada Y acabamos de encontrar este escaparate Mega genial de Tiziano Que Tiziano es un pintor De aquí Que es una pasada Es el que inventó El hacer los detallitos estos O sea, cuando todo se hacía hiperrealista Él ponía en los cuadros Un toquecito en blanco Y eso hace que parezca Que está destelleando O sea, tiene un destello Y eso fue él A ver chicos Estamos en un barrio Muy guay Es un barrio judío Y vemos como por ejemplo En esta casa Hay unas chapitas De gente que fue deportada a Auschwitz A los campos de concentración Es que estando aquí Hemos encontrado un montón de tiendas En este barrio Con símbolos judíos Como la estrella de David Etcétera Y la verdad que muy guay Yo chicos tengo sangre judía ¿Lo sabíais? De parte de mi abuela De madre Vale Estamos en el panteón Vamos a verlo Sonidos típicos de Roma Con los brazos Con los brazos Tía Que si no No funciona Ahí ahí Muy bien Baja Baja En verdad no sé qué es Es un atasco Son trompetas Son Al menos podrían ir al compás Va la Ostrada La gente en Roma Conduce como le da la gana Si no Mira aquí Los coches Se soltan los semáforos Para ser peatón Tienes que cruzar Sin mirar Básicamente Ale Aquí estamos Otra vez En plena manifestación Ignorancia del Estado A ver chicos ¿Qué os parece Roma? Decidme Contarme Y dar a like Si os gusta Roma Nos hemos perdido ya Como 4 o 5 veces En menos de 10 minutos En una estación de tren Estamos volviendo ya Ha sido muy muy guay El viaje Bueno Podéis chequear los vídeos Y también hay otro Que he hecho Para sim servicios Más a nivel artístico Sobre el Vaticano Y nada Nos vamos ya Nos vamos a coger el avión Tenemos los pies reventados Vamos con todo Y nada Esperamos que os haya gustado Mucho compartir Este viaje con nosotros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!